Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristi Valderrama y este será el tercer episodio de esta serie de podcast que estamos realizando desde la oficina de la recaudadora de impuestos o The Tax Collector Office en Hillsborough County, por supuesto con nuestra amiga Nancy Millán. Gracias Nancy de verdad por la confianza y por invitarnos a estos podcast. Gracias a ti y como siempre encantada que podemos estar aquí juntos para informar a nuestro público. Exactamente, estamos informándole a la comunidad hispana porque desde que tú comenzaste ese compromiso que has tenido con la comunidad se está notando cada vez es más grande y cada vez estás haciendo muchos más cambios. Ahora, hay muchos mitos y realidades mi queridísima Nancy y tenemos que aclararlos y yo creo que voy a comenzar con este que cuando me lo contaron me dio mucha risa. Por ahí dicen que por ejemplo, si voy a sacar una licencia allá a Martin Luther King y no me la dan, vete a la de Downtown porque ahí está una muchacha que sí te las da. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad y si está haciendo eso quisiera saber porque nuestra oficina, como se dice, estamos sumamente enfocados en la ley y lo que requiere la ley. Los requisitos no los ponemos nosotros, no los pongo yo, es por el Estado y son leyes federales que siempre tenemos que estar de acuerdo con esas leyes y tener los comprobantes para dar esa licencia. Claro, y es que estos son mitos que se van formando de boca en boca. La abuelita de la tía del vecino le dijo fulanito, fulanita y en ese momento alguien contó una mentira y ya se vuelve el mito y las personas lo creen. Otro también sería, hay que llegar aquí primero, hay que llegar aquí a las 3 de la mañana para que los atiendan rápido, levantarse a las 2 de la casa, cambiarse y llegar aquí y ser el primero antes de que abran la puerta. Imagínate si todos llegamos a esa hora y lo hacen en nuestra oficina y especialmente el de Martin Luther King y en el de Falkenburg están ahí súper, súper temprano. Le voy a decir que nosotros abrimos las 8 de la mañana. Si tiene cita, entonces lo vamos a ver en el tiempo de su cita, pero también aceptamos personas que pueden ser como walk-in, que entran y si todos, imagínate si todos vienen por la mañana, hay turnos por la tarde también. Entonces sí, es un mito. Nosotros estamos tratando de ver las más personas que podemos ver, pero tenemos un límite también. Nuestra comunidad está creciendo. Por eso todos estos esfuerzos son tan importantes aquí en nuestra oficina porque la comunidad latina aquí está creciendo. Tenemos turnos y no necesariamente tienen que estar ahí a las 3 de la mañana. Están gastando el tiempo y por gusto porque realmente no vamos a abrir las puertas hasta las 8 de la mañana y no se va a poder coger ni un numerito hasta las 8 de la mañana. Ok, muy bien. Entonces hasta las 8 no hay necesidad de levantarse tan temprano, de estar desvelados, luego ir al trabajo, todos cansados. Eso no es así. Ahora Nancy, hay un reciente rumor por ahí que me encantaría que tú aclararas acerca de, ¿están vendiendo las citas? Estaban vendiendo. Yo espero que hemos tratado de poner un fin a eso. Ok. Pero por medio de llamadas que habíamos recibido, que habían personas que estaban mirando las citas que estaban disponibles por internet y lo estaban reservando bajo distintos nombres y distintos números de teléfono. Y después de que averiguamos esto, empezamos a hacer una investigación y yo misma hice una cita para ver cómo era el traspaso. Exacto. Bueno, me dieron, cogí un número de teléfono, llamé, me dijeron, bueno, ¿dónde quieres ir? Déjame mandarte una foto. Y me dieron, tenía como una docena de opciones de diferentes días, locales y horario. Y por 40 dólares pude comprar una cita. Entonces con eso averiguamos, estaba pasando. Y mientras tanto tenemos a otro por el otro lado que no encuentran cita. No es requerido. Claro, para uno de los servicios sí es requerido. Sí. Los, los examen prácticos donde no tenemos tantas personas para dar ese examen. Exacto. En ese estamos requiriendo que sean una cita. Wow. Y bueno, por supuesto no había cita. Y imagínate, tengo otra persona aquí cogiendo todas las citas, reservando y haciendo un dineral aquí en el otro lado. Y en este lado tengo personas llamándonos a nosotros que no hay cita y que es lo que está pasando. Así que. Esto lo entregamos al Aguacil y entonces esa, esa investigación sigue. En curso. En curso. Y estamos tratando de hacer, hemos hecho varios cambios para. Poder, tú sabes. Ojalá cambiar esa situación. Cambiar esa situación que, que están cogiendo ventajas de personas que están necesitadas. Por supuesto, es que nunca falta, Nancy. Pero yo no me puedo imaginar, y es la verdad, que esta persona que le estaba vendiendo una cita, hubiera sabido que era a la jefa del Tax Collector Office. ¿No sabes si alguna vez se enteró o lo han localizado? Eso, bueno, eso es una investigación. Wow. Bueno, para que vean que ahí está la investigación. Y si alguna de esas personas que están haciendo esa trampa o chanchullo por ahí, ya los están investigando. Yo que ustedes dejaría de hacer eso. Otra cosa también que son, es un mito, o son estafas también, que a través de Facebook, ¿se pueden comprar licencias o documentos? Bueno, yo misma lo he visto que hay anuncio de, y lo he oído porque también tengo familiares que ya han llegado recientemente y están hablando de coger una, una licencia. O sea, que obviamente aquí el transporte es sumamente importante para trabajar, es necesario. Y buscando una forma de buscar esa licencia, amigos le dicen, oh, busca esa licencia internacional. Yo le digo a cualquiera que no lo haga porque van a estar gastando su dinero y es un riesgo tremendo porque... ¿Qué es esa licencia internacional? Es una licencia que están comprando y ordenando por Facebook. Y que dicen que es válida. Es válida, no es válida. Ajá, o sea, es lo que dicen, no, es licencia internacional para todo el mundo. Y le van a vender seguro, el seguro sí le van a vender para su carro, para registrarlo, le va a servir. Pero sí, en caso que están en un accidente y la policía pregunta por esa licencia, es un riesgo. Una vez quizás lo digan y no le pasa nada, pero el próximo día, si le pasa algo y le preguntan, hay algunos que han ido con delito por esa licencia. Es importante que sepan que les recomiendo que no lo hagan y busca otra forma de buscar por inmigración, coger ese documento de estatus legal. Yo sé que es difícil y están súper atrasados, pero es la forma legal aquí en el estado de la Florida. Claro, y es que definitivamente lo barato sale caro. O si es demasiado bueno o demasiado fácil, no creo que sea verdad. Exacto. Ya el pretexto de que no entendemos, de que no hablan inglés, eso ya quedó atrás. Aquí en la oficina del Tax Collector de Hillsborough County los van a ayudar. Está toda la información en el website, también aquí en este podcast, por teléfono, está apareciendo en sus pantallas el número de teléfono. Y ahí está toda la información y los pueden atender en español para que no caigan en esas estafas. Yo creo que es importante que sepan que ya hicieron tremendos riesgos para llegar aquí a los Estados Unidos y ser lo más posible que puedan lograr aquí con sus metas. No haga una decisión mala para obtener una licencia que le puede perjudicar su futuro aquí en los Estados Unidos. Bien dicho, bueno, con eso terminamos, así que si tienen alguna pregunta o sugerencias para esta serie de podcast que estamos realizando al lado de Nancy Millán, nos las pueden enviar aquí mismo, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao.